¡Buenos días! Gracias, gracias. Buenos días, Sara. Un verdadero placer estar por acá y especialmente que seas vos quien me entreviste el día de hoy. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, como vos estás mencionando, estamos entrenando casa y vamos a entrenar casa con el derby madrileño que vamos a tener este fin de semana, este sábado. Un súper sábado lleno de blanco, lleno de mucho blanco, Madrid, celebrando esa súper remontada que tuvimos contra el Liverpool y pues dándole el pésame al barcelonismo mundial nicaragüense por esa triste derrota porque no pueden ni en UEFA Europa League. Pues, ni modo, saladitos, pescaditos. Ok. Juan Carlos, quiero aprovechar que estás aquí para que me comentes cuándo nació la Peña Madridista aquí en Nicaragua, porque a varias personas hemos confundido que hay grupos, pero ustedes se han organizado hace más de 12 años y un poco de esa historia que todos aquellos quieren conocer también. Y, ¿por qué no, pertenecer a esta gran Peña Madridista? Claro que sí. Mira, la Peña se fundó exactamente allá por el 2012. Ya éramos un grupo de madridistas que nos llamábamos los profetas de la décima. Eso de profetas no es nada religioso, sino que fue algo que salió por profetizar de que en X años íbamos a ganar la décima Champions. Pues, nos llegó el punto en el 2014. Posterior a eso, pues, comenzamos a hacer los trámites con el club. Como te estaba comentando, tras cámaras, llegar a ser una Peña no es simplemente que venís y vas a crear un grupo en Facebook y sos Peña. No. Hay una serie de trámites que tenés que cumplir con el Real Madrid, en especial con el departamento de Peñas, porque hay un departamento específico que nos atiende. Y eso lleva tiempo. Incluso, he conocido de Peñas a nivel mundial que han llevado años tratando de llegar a ser Peñas Oficiales. En la hermana República de Costa Rica y Guatemala, las segundas Peñas que tienen, les tomó más de dos años para que el Real Madrid les diera el alto oficial. Nosotros, pues, fue en menos de seis meses y desde el 2012, pues, recibimos la carta donde nos dan el alto oficial. ¿Cómo puedes ser miembro de la Peña? Simplemente llegando a los partidos, ser constante en las convocatorias. De esa manera nosotros, como junta directiva, o que un socio, amigo tuyo, te lleve a la casa de la Peña, que por cierto se llama La Querida, La Nueva Casa. Tenemos una querida madridista. Esa era mi pregunta aquí. ¿Tienen nueva casa? ¿Por qué? ¿Qué condiciones tiene que tener el lugar para que pueda ser, por decirlo así, la sede de La Peña Madrid? Sí, mira, nosotros, y yo soy muy honesto con los dueños de los locales y les digo que nosotros no andamos pidiéndole un favorcito. Pues, simplemente, es como una especie de trueque. Yo te voy a llevar gente, vos me vas a recibir a mi gente. ¿Qué tiene de especial La Querida? La Querida nos está dando exclusividad. La Querida nos está dando ese punto importante que es recibir únicamente madridistas en cualquier partido. ¿Por qué? Primeramente porque, por eso somos una peña madridista, para que nos reunamos solamente madridistas, seguidores del club. Y segundo, porque controlar 400, 500 madridistas y tener 5 barcelonistas, por ejemplo, en la casa de La Peña y suponerte que perdimos el partido, es difícil. Entonces, la idea es evitar conflictos, evitar problemas, evitar incluso llegar a golpes o cuestiones así, que te quieren un botellazo. Si me lo tiran a mí, yo no tengo pelo. Entonces, imagínate, más rápido me rajan la cabeza. Así que sí, ese es el objetivo de las peñas madridistas, no solo aquí en Nicaragua, sino en el mundo entero. Como te comenté, represento al club a nivel centroamericano y a nivel suramericano también. Y es un verdadero honor para mí llevar ese estandarte por tanto tiempo. Y es una oportunidad que los mismos madridistas a nivel nacional me han dado. Juan Carlos, ¿cómo se enamoró de Real Madrid? ¿Cuál fue ese momento idóneo que vos dijiste, yo soy madridista? Mira, cuando comenzaron a pasar la Liga Española en los canales acá, me llamó la atención ver cómo el equipo ganaba y ganaba y seguía ganando. Y comenzás a ver quién era Raúl, comenzás a darte cuenta de cómo se creó ese maravilloso estadio desde su cimiento, cómo lo hizo don Santiago, qué hizo Santiago Bernabéu para poder llegar a tener ese estadio que tenemos ahora, que está siendo cambiado completamente por Florentino Pérez. Entonces, comenzás a ver todo lo que pasó durante la guerra, cómo se afectó, cómo se vinieron ganando las Champions, que son nuestro más grande orgullo. Somos el único club en el mundo que tiene 14 Champions. Los que tienen 5, pues ahí se quedarán con 5. Peor ahora que están en UEFA Europa League y no pudieron ni ganar la UEFA Europa League, pero los eliminaron. Entonces, nosotros tenemos esa dicha. Entonces, a partir de leer la historia del Madrid y te das cuenta cómo hemos venido conquistando tantas, tantas victorias y tener ese palmarés maravilloso que tiene el Real Madrid, te enamoras de él y comenzás a buscar gente que sigue al club y se vienen formando los grupos. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy hemos logrado tener esta agrupación conocida como Peña Madridista en los Profetas de Nicaragua. Hasta el momento, ¿cuántos integran? Y también si hay personas de otro departamento que son parte de esta peña. Tenemos gente de todo el mundo. En el grupo de WhatsApp incluso tenemos gente españoles. Hemos recibido españoles aquí que se quedan con la boca abierta de la manera en la que nosotros celebramos cada uno de los goles que meten los jugadores del equipo. Y a diferencia de las peñas en España, pues te pongo un ejemplo, las peñas en España en su 90% son personas mayores de 60 años y no tienen esa fogosidad y esa emoción con la que nosotros celebramos como cuando mete un gol Nicaragua aquí en el Nacional. Brincar, gritar y hasta llorar. Entonces, a ese nivel, a ese nivel de fuerza. De fuerza. Perfecto. Entonces, recalcanos por favor la invitación para todos aquellos madridistas, porque ya lo dijiste, está bien claro, para que vayan a disfrutar el derby madrileño el día de mañana sábado. Sí, no solo el derby, sino los tres clásicos que se nos vienen en marzo. Va a ser en La Querida, así se llama el bar. Pueden llevar a sus esposas para que sus esposas les crean que andan donde La Querida Madridista, que se llama El Bar y no tengan problema. Este, está localizado, de donde fue la Vicky, una al sur, dos, perdón, una abajo, dos al sur. Una abajo, dos al sur. La antigua zona rosa. Exactamente. Porque para todos aquellos que nos gustaba salir a bailar. Correcto, correcto. O detrás de donde está el edificio central de la FICE. Así es. Ahí. Entonces, a partir de las 11 de la mañana, este sábado, lo esperamos para que podamos disfrutar del derby madrileño. Inauramos casa nueva y estás invitada. Ok, perfecto. Por ahí vamos a estar. Juan Carlos, antes de irnos a terminar esta entrevista, vos me comentabas un proyecto bastante bonito que nació durante los años que he estado a La Peña, que también es un compromiso social. O sea, no solo es agrupar a los muchachos, disfrutar, saber muchísimo más del madridismo, sino también conocer un poco ese otro rostro de La Peña Madridista que ayuda también a niños. ¿Cómo comentanos un poco ese proyecto? Sí, fíjate que por ahí del 2014 más o menos fuimos y comenzamos a ser criticados porque éramos un grupo que solamente se reunía para beber guaro, como lo decimos en el buen nicaragüense. Entonces, decidimos darle un toque diferente a La Peña y comenzamos a hacer obras sociales. Y de ese proceso de creación o de realización de obras sociales, comenzamos la creación de una fundación que se llama Fundación Nicaragüense Unidos por Nuestros Niños. Igual ya tiene alrededor de nueve años y trabajamos con niños con cáncer, niños con VIH, niños de la calle, andamos en muchos vertederos de basura de Nicaragua y tratamos de hacer el bien, que es lo más importante, apoyarnos como nicaragüenses y no solamente quedarnos enfocados en la parte futbolera o en la parte de reunirnos para ver fútbol. Vamos más allá siempre. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañar. Esta es tu casa para que vuelvas a traernos siempre a las buenas nuevas de La Peña Madridista. Gracias. Y me voy a comprometer porque nosotros queremos conocer esos 12 años de trayectoria que tiene La Peña, cómo ha nacido ese amor por el fútbol, no solo para vos, que ha tomado una dura tarea ser presidente y hace 12 años también. Felicidades por todo ese año. 12 años. Gracias. Y bueno, por muchos éxitos más en La Peña. Nosotros nos vamos a despedir del segmento de deportes con la imagen del día. Una excelente noticia para todos aquellos que seguimos el taekwondo y nos sentimos muy orgullosos por nuestros atletas. Estamos hablando de Elian Ortega, que consiguió doble clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y lo hizo contra países de categoría que tiene mucho en nuestra relevancia. En lo que es en el taekwondo estamos hablando como Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras y Haití. Estamos hablando que Elian Ortega logra esta clasificación histórica para Nicaragua en dos. Estamos hablando en lo que es freestyle tradicional y el individual. Él participará en República Dominicana, que es la subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo en el mes de junio. La sede central será en El Salvador y la subsede en República Dominicana. Muchos éxitos a Elian Ortega y ojalá que siga cosechando muchísimos más. El año pasado fue premiado como el mejor deportista nicaragüense por parte del Comité Olímpico y lo sigue demostrando año con año de todos sus éxitos y levantar la bandera de Nicaragua. Te comento algo rapidísimo. Para Elian, nosotros como peña madridista, una vez que pase todo este proceso de competición de Elian, vamos a tenerlo como invitado y vamos a entregarle un reconocimiento. Oh, perfecto. Muchísimas gracias. Porque esa es una de las maneras de distinguir también a nuestro deportista y promover a que sean dando éxitos. Así nosotros nos despedimos con esta información deportiva. Seguimos con mucho más aquí en su revista. La primera hora.